Denominado por Bobby Salamanca como el caballero de la eterna sonrisa, recurso empleado por Julio Romero Socarra durante sus 17 series nacionales para cumplir con estabilidad y concentración la misión de lanzar, lo llevaron a estar entre los primeros tiradores de vuelta abajo en arribar a las 100 victorias, el 24 de enero de 1982. A propósito del 52º aniversario de llegar a esa cifra de éxitos, comenta. Para mí es una fecha importante porque todo el mundo, ganar 100 juegos en series nacionales y más contrabates de aluminio y bolas vives y esas cosas es un gran mérito como lanzador. Y soy uno más del grupo de Pinal del Río que se ha puesto en ese grupo. Julio, con la sonrisa, sencillez y modestia que lo caracteriza, no evade el diálogo con la prensa. Por si en fuego, desde el pasado año, plantea del trabajo que realiza actualmente con un epicentro en la Perla del Sur. Ahora lo que estoy es impartiendo conocimientos a través de lo que hice como lanzador, como entrenador y también como licenciado, como máster, como todas esas cosas en conjunto, tratando de levantar el picheo de aquí de la provincia de Cienfuegos. Ante la pregunta de hasta cuándo Julio estará aportando sus conocimientos y sabiduría al béisbol, aunque tenga que estar fuera de su querido Pinal del Río, fue preciso. Todo lo que yo tengo se lo debo al béisbol. Quiere decir que el béisbol yo lo llevo por dentro. Y voy a seguir en el béisbol hasta que Dios quiera y mientras yo pueda. De tal manera, un hombre amante y enamorado del deporte de las bolas y los extraños está entre los tantos de esas décadas prodigiosas del béisbol cubano en el país que continúa con el pie en la tribu, haciendo con lo que más le gusta, enseñar el béisbol. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.